David Rosemantau nace en Santiago de Chile en 1927. Y muestra precozmente su talento. A los tres años se escribe sus primeros poemas y a los siete se sabe un poeta. Yo he escrito desde los tres años de Damason. Mis primeras cosas se las dictaba a mi madre, que no sabía escribir. Quería leer, pero no escribí. De manera que para mí fue siempre un escritor. Su madre, Dora Tau, pianista virtuosa, le enseña a tocar este instrumento cuando solo tiene dos años. Su padre, Manuel Rosemantau, políglota, le alienta en la lectura. El piano y el escribir son parte de mi persona, lo mismo que mi cuerpo. Desde que tengo uso de razón, lo que quiero es entender por qué estoy aquí. ¿Qué es esto que soy yo? El ideal, saber todo. He tenido siempre esta actitud, la ilusión de que podría llegar a saber todo e incluso más. Saber es infinito, pero mientras más, mejor. La gente olvida que estamos por un rato aquí y ellos creen que esto va a ser eternamente así. Hay un querer que sea así. Desgraciadamente, no es así. Ser artista de verdad es crearse silencio para poder escucharse y así lograr, con perspectiva interna, escuchar el mundo exterior. Yo contemplo la realidad como un lenguaje. La realidad me habla y yo tengo que atender y entender su lenguaje. ¿Cómo lo transmito? ¿Mediante poesía, música o dibujos? Durante toda su vida, se ha dedicado por entero a su creación artística, que incluye más de 25 libros publicados, varios traducidos al italiano, francés, inglés, bengalí, y una vasta cantidad de poemas aún inéditos. Ha grabado en estudio más de 100 horas de música y ha creado más de mil dibujos. Su obra intenta abarcar la totalidad de lo que sucede, desde lo cotidiano, lo íntimo y lo escondido, hasta lo añorado y lo trascendental. Enfrenta directamente el aparente sinsentido de la vida, la muerte, la crueldad, la somnolencia y la posibilidad de lo verdaderamente humano, divino. El valor de una obra se halla en lo que nos entrega de conocimiento intemporal. Sus padres, de gran inteligencia y amplia cultura humanística, crían al niño artista sin prejuicios convencionales y alentándolo siempre a pensar por sí mismo. Mis padres eran reales seres humanos. Atesoro el paraíso que fue vivir con ellos. Tuve la gloria de tener padres que se diría convencionalmente divinos, lo que me permitió tolerar las dificultades del mundo exterior. En el ámbito de las letras, Tadís Rosemantaba es considerado por la crítica como uno de los grandes de la lengua española contemporánea, tanto por la profundidad de su poesía, su audaz originalidad, su desafiante polisemia, así como por su destreza en el manejo del lenguaje y la musicalidad de sus versos. Un poema, ya en forma más específica, es llevar el lenguaje al máximo de su sentido. Además, tomar conciencia de que hay un ritmo en el mundo. Para cada cosa hay un ritmo, pero un poema es cuando está absolutamente logrado. Hay el equilibrio entre el lenguaje, el ritmo y todo para el sentido. El ritmo es un fenómeno constante en el cosmos. Biológicamente, desde la respiración, los latidos, todo está bajo el ritmo. El dibujo, la pintura, la música y la poesía, pensamiento rítmico. El pensamiento no es solo palabras. Pensar con palabras es solo un aspecto del pensamiento, pequeñito. Y nos ha prestado muchas maneras de pensar. Una de sus originales contribuciones a la poesía es su comprensión del ritmo. Varios de sus libros incluyen partituras rítmicas donde se puede apreciar este suceder y su sentido. Vastedad de lo obvio, tú, yo, nosotros. En revistas especializadas han aparecido numerosos estudios críticos sobre la poesía de David Rosemantau y su obra también ha sido tema de ensayos en congresos internacionales en diversos países. Mario Vargas Llosa ha dicho que la poesía de David Rosemantau es uno de los fundamentos de la lírica contemporánea. Entre los poetas vivos de lengua castellana, yo creo que Rosemant está en la primera lugar. Ahora, su poesía no es fácil, aunque con el paso del tiempo, con el paso de las generaciones, se imponen. Las calidades de la poesía de Rosemant hacen pensar incluso en que está escribiendo no solo para nuestro tiempo, sino para todos los tiempos. David Rosemantau se ha convertido en una de las grandes figuras del verso en lengua hispana. Complementa un poco el conocimiento que se tiene de la poesía contemporánea hispanoamericana. No solamente, por supuesto, la chilena, pero también la hispanoamericana, porque yo creo que tiene una dimensión, es un poeta que tiene una dimensión continental y luego por su calidad, por su calidad literaria. David Rosemantau, durante mucho tiempo, fue para mí una especie de fantasma, incluso en los años 60. La única vez que lo vi, habiéndolo leído, puesto que Cortegio de Pinicios es un libro temprano y que había marcado la crítica y había tenido una recepción muy grande desde el comienzo. Lo difícil no era encontrarse con el libro, era encontrarse con él. Tiene este emparentamiento, por un lado, con el siglo de oro y este salto que se da de 300 años a 400 años a la plena modernidad. Que es un poeta que tiene una especificidad muy grande por la riqueza del lenguaje que utiliza, la rigurosidad de ese mismo lenguaje, el hecho de que cada palabra está puesta de una determinada manera, pero no solo por el sentido, sino también por el sonido. Y lo que hace una relación muy fuerte con la música, con la oralidad. Que la poesía de David cambia la manera de vivir de la gente que lo lee bien. Sus versos y su música han inspirado obras de teatro, danza, cortometrajes y musicalizaciones de poemas en Chile y en el extranjero. Yo un trigal. Tú, los trigales. Yo un sendero. Tú, la tierra. Un sendero de trigales. Un trigal sobre la tierra. Amaranto que se rompe. Tú la ofrenda de la ofrenda. Amaranto y amaranto. Yo tu fruto sin corteza. Yo un trigal. Tú, los trigales. Yo resuello. Tú, huracán. En el náufrago día de mi nave más bella, caramé sobre su mastelero para mirar el mar. No había mar, no había ni su huella. No había ni el vacío de ese día postrero. Sólo había mirar. Miré el mirar del navegar que espero. Aquel rumor anhela crecer aquel guijarro de mi señor. El compositor y pianista recibe sus primeros conocimientos musicales de su madre y le permiten dar lecciones de piano a los nueve años. Continúa sus estudios en el Conservatorio Nacional de Música en Chile. David Rosemantau es también un notable compositor de música clásica contemporánea donde la tonalidad y la atonalidad se combinan en sorprendentes resonancias para expresar la amplia gama emocional que se experimenta en la vida, de la angustia al éxtasis. Sobresaliente pianista ha podido grabar sus obras. ¡Suscríbete al canal! En la música expongo mi intemporal reacción frente al presente inmediato, la tan denominada historia universal. A la justicia en manos de la injusticia, a la hipocresía en el poder, a la amenaza y a la persecución injustificadas, a la institucionalidad de la perversidad y el egoísmo de los estériles. ¡Gracias! 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 En mi cabeza no hay separación entre la actividad musical, la actividad poética y el dibujo. Jugando con los términos, dibujo con palabras o escribo con dibujos. Cada obra tiene su ley. Además, David Rosenmantau es un artista plástico de gran impacto. La mayor parte de sus dibujos son retratos en blanco y negro en los que logra captar la interioridad del individuo en un momento crucial. Para existir con sentido, hay que arrancar la máscara. ¿Estamos despiertos o dormidos? Este hombre está con los ojos abiertos y cerrados. Cuando nacemos es cuando morimos. Yo he querido dibujar el pensar depositado en algo que se marcha. Venimos al mundo a ver y viendo queremos no ver. Entonces lo que más quiero ver es verme para tener, porque tengo que empezar por tener un juicio acerca de mí mismo para entender lo de afuera. Mi conciencia del espacio la tomé en Chile. En Santiago, la vista de la cordillera me daba la medida de la limitación. Fue para mí una gran experiencia estar en la playa de Cartagena y contemplar la despedida del sol. El sol desaparecía, pero la imagen del sol desapareciendo no ha desaparecido de mí. Las cosas que me importan no me abandonan. Si amo a una persona y la dejo de ver, no dejo de amarla. Si a eso lo quiere llamar una conversación, he estado conversando con Chile toda mi vida. No hay que ver. No hay que ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.